1. Sal de tu zona de confort. Arriesgate. Y eso podría sorprenderte. Nada increíble sucede estando cómodo. 2. No dejes de reírte. Por muy difícil que sea, eso siempre hará todo mejor. 3. Cree en ti. En el momento en que dejas de hacerlo, lo pierdes todo. 4. Quédate cerca de las personas que son luz, que son especiales para ti. 5. No tomes todo tan personal. Muchas veces nada es tan problemático. 6. No dejes que el miedo te impida hacer algo. 7. Deja de gastar dinero en cosas materiales. Hazlo en experiencias y en memorias. 8. Está bien no saber todas las respuestas. 9. La vida es corta, así que haz lo que quieras y di lo que sientas. 10. No eres libre hasta que ya no dejes de impresionar a alguien. 11. Dile a tus amigos y familia que los aprecias. Nunca sabes hasta cuando estarás con ellos. 12. La felicidad es muy personal y no depende de alguien más. 13. Las acciones siempre serán más importante que las palabras. 14. No puedes arreglar a las personas. Están hechas de esa manera. 15. No existe nada mejor que un atardecer. 16. No gastes tu tiempo pensando en por qué cambian las personas. No es importante. 17. Nunca cambies quién eres. 18. Siempre vas a cometer errores. Lo importante es saber aprender de eso. 19. La muerte sucede. Es inevitable y solo podemos esperar lo mejor. 19. La muerte suelte.